Fancast de Attack on Titan. Me apetecía hablar sobre anime y hacía bastante tiempo que no lo hacía. Una de las cosas que se tienen en cuenta para hacer un casting en una adaptación es la similitud que hay entre los personajes y los actores. Similitud física, pero eso no es demasiado importante. Bien, a no ser que un personaje tenga un diseño muy distintivo, muy marcado y que sea muy importante que conserve, no es estrictamente necesario que se parezca demasiado detalle a detalle, pelo a pelo a su personaje de ficción, de anime o de lo que vayas a adaptar. Es más importante la capacidad interpretativa del actor que hayas escogido, o actriz, antes que si el actor es el vivo reflejo del personaje que va a interpretar. ¿Que por qué digo esto? Pues... por esto. Perdonad si no digo bien algunos nombres. Dan He-Man para Eren-Jeram. ¿Por qué? Si no se parecen en nada. ¿Y por qué? Eren tiene uno de los desarrollos de personaje más hardcore del anime. Pasa de ser un niño que sueña con la libertad, a un alma triste que quiere matar a todos los titanes y repite esto constantemente con los ojos salidos de las cuencas. Y después pasa a ser un genocido. Y necesitábamos a un actor capaz de reflejar todo esto, por lo que tiene que tener una gran amplitud de registros. Tiene que poder sonreír de una forma amigable y tiene que parecer que está como una cabra. Aunque físicamente no se parezcan, debéis de reconocer que este actor sí sabría hacer una buena interpretación de Eren-Jeram. Timothy Chalman como Armin. ¿Te has vuelto loco? Chst. Escúchame. Este chico tiene la habilidad de aparentar que está constantemente metido en un conflicto interno. Pues parece inocente y alguien traumatizado, además de bastante inteligente, amigable e incluso tímido. Todo ello cosas indispensables para hacer de Armin. Así que dejad de ser superficiales. Pero, eh, eh, eh. Si queréis ser superficiales no pasa nada. Tomad superficialidad. Y si harás a Tommy como... Mi cozo. Miradlo. Parece que va a cortaros en pedacitos por intentar acercaros a Eren. Nada más que decir, señoría. Lucas Hedges como... Leina. Pero ¿dónde ves el parecido? Vale. Lucas necesita pasarse por el gimnasio. Pero ganar masa muscular puede hacerlo todo el mundo. Ganar un Oscar no. Este tío puede mostrarnos lo roto por dentro que está Reiner. Y parecer un tío duro, además. Y no sería el primer actor en ponerse en forma para hacer un papel. Isaac, Hepster, Rift como... Bertolt. Este es alto y todo. Quienes ya lo hayáis visto en Juego de Tronos, sabéis lo capaz que es de parecer amigable y distante al mismo tiempo. Indispensable para este papel. Y también sabe ser expresivo. Algo que veremos de forma... Fugaz. Angur y Rice como... Annie Leonhardt. Me vais a matar porque no tienes una riz, pero... Me parece más importante su habilidad para cambiar de un registro frío a otro en el que puede reírse e incluso sonrojarse de esta forma. Y recordad que Annie tiene conflictos internos. Que tiene prioridad sobre tener una buena tocha. Tom Holland como... Marco. Pocos personajes se hacen querer tan rápido y se sienten parte del grupo. Para quienes no conozcan ni el anime ni el manga, sería señal de que Marco va a ser un personaje importante. Aunque al final te deja un poco a medias. Tai Sheridan como... Este actor ya ha demostrado que sabe ser un protagonista. Y creo que ya es hora de poner a prueba su talento, dándole un personaje que le permita lucirse. Y parecer un borde que dice lo que piensa. Capaz de ser odioso y apreciado al mismo tiempo. Daphne Keen como... Shasha Blouse. En la vez no inmortal, demostró que puede ser fiera, además de tierna. Y es lo suficientemente carismática como para ser tan graciosa como se presupone que lo debería de ser Shasha. Además de que pueda adquirir su temperamento sin ningún problema. El sesio es calzoto como Connie Sprinko. Sabe ser gracioso y aportar tintes de humor, pero también tener momentos serios. Además ahora es poco conocido, pero si demuestra ser un buen actor, podría ganarse el aprecio del público con esta interpretación. El fanning como... Historia. Esta actriz ha demostrado tener registro suficiente como para clavar el papel. Además de que se parece bastante físicamente y así pues me ahorra un poco de hate. En el caso de que esto lo ayude a ver a alguien, claro. Zendaya como... Ymir. Para el poco tiempo que podría aparecer en escena su romance con historia y la relevancia del personaje, además de su carácter tan carismático, necesita una actriz que en parte sea diferente del resto del reparto. Al igual que Ymir, que es diferente del resto de sus compañeros y que proviene de otro continente. Así que Zendaya es perfecta. Lo siento mucho, pero Anthony Starr tiene todo lo que se necesita para hacer de Erwin Smith. Una expresión de dolor interno que refleja sus remordimientos, una mirada fría y la capacidad de hacer ver que tiene las pelotas de un titán. Pero si nos mola también está Charlie Hooman, pero yo creo que sería mucho más interesante verlo interpretar a Hannes. Eso por una parte lo sacaría del molde de tipo duro al que estamos acostumbrados a verlo últimamente. Y en comparación con los titanes eso puede que incluso los haga ver aún más temibles. Porque en su primera aparición por lo menos sí que tienen que intimidar bastante. Ryusei Yokohama como... Bueno, esto es evidente, ¿no? Live Oil. Mirad qué cara de sobrado tiene. Parece ser capaz de cargarse el solito a un titán antes del desayuno. Y medio dormido encima. Sin café ni nada. Como Levi. Jennifer Carpenter como Hanji. Esta mujer sabe muy bien ser expresiva y carismática. Con un buen servicio de maquillaje y peluquería podría hacerse uno con el personaje. Aunque la actriz no se parezca mucho a simple vista. Bueno, en cuanto a la actitud también podríamos cambiar el enfoque y poner a alguien como Cameron Diaz. Por la alegría que tiene esta mujer, básicamente. Aunque eso llevaría al personaje de otra forma mucho más americanizada. Para Kate Chavis. He visto a mucha gente proponiendo a Patrick Stewart o a Ben Kingsley. Yo creo que Ben haría bien de Pixies. Pero Russell Crowe grita bastante mejor. Joaquin Phoenix podría hacer de Kenny. O incluso de Grisa Llega. Ambos son personajes con muchos grises. Aunque creo que Grisa podría ser interpretado por Bryan Cranston. Y sí, sé que no se parecen en nada. Pero es que la historia de Grisa está llena de drama. Y el drama le siente a Bryan Cranston como un guante. Su mujer, Carla, podría estar interpretada por Salma Hayek. Y sí, sé que aparentemente no se parecen, pero ambas guardan muchas cosas en común. Su carisma, la fuerza de su presencia, transmiten más o menos los mismos sentimientos en escena. Y ambas están para comérselas. Lena Heidee es perfecta para interpretar a su primera mujer. Pese a que Cersei Lannister no se parezca en nada a Dina, Lena sabe mostrar preocupación, sufrimiento y tensión. Y con lo breve que es su historia para lo impactante que es, creo que se merece a una actriz de nivel que sepa transmitir todo esto bastante bien. Además de que la actriz se diferencia bastante de Salma Hayek. Algo que le da todavía más fuerza a ese triángulo amoroso. Ya que Grisa directamente buscaría una mujer que fuera muy, muy diferente de su primera mujer para empezar una nueva vida. Ryan Gosling como Zeke Yeager. El actor tiene facilidad para poner expresión pícara. Recordemos que Zeke tiene buenas motivaciones, pero también una gran carencia de escrúpulos para hacer muchas cosas horribles. El actor no solo es carismático, al igual que el personaje, sino que también sabe infundir respeto y parecer el malo de la historia y al mismo tiempo no parecer tan malo después de todo. Vamos, que este papel le viene como un guante a nivel interpretativo. Si ya habéis visto otras películas del actor, imaginaros el juego que daría interpretando a un personaje como Zeke. Levy Maiden como... Espera, ¿se llama Levy? Levy como Marcel. Me explota la cabeza. Tiene cara de buen chico, pero parece un Rainer 2.0. Quedando creíble como el modelo que Rainer aspira a ser. Bill Skarsgård como... porco. ¿Qué por qué? Porque este personaje hace que Rainer parezca menos guay. E incluso es capaz de intimidarle. Y quién mejor para una proeza así que el payaso de Ito. Anya Tyler Joy como Pic. La actriz no solo sabe reflejar sufrimiento y tensión, que es algo que van a necesitar todos, ya lo sé, sino que además sabe parecer sumisa, pero en realidad ser bastante rebelde e incluso violenta. Más allá de la apariencia física, la actriz sabe transmitir lo necesario para hacer una gran interpretación de este personaje. Además de que por edad, la actriz no destacaría tanto del resto de sus compañeros titanes. Ojo, spoiler. Daisy Ridley como... Y Lena. La actriz ya ha interpretado a una chica que se mueve por convicciones y por su fe, buscando el bien. Pero esta vez tendría un camino mucho más oscuro, que podría sentarle bastante bien a la carrera de esta actriz después de ver la nueva trilogía de Star Wars. Y el diseño que le dieron a su personaje. Daniel Kaluya podría encarnar perfectamente a Onyakopon, quien no solo sería el único personaje y actor con esa etnia racial, sino que además sería como una especie de soldado enemigo en una guerra que realmente ni siquiera le pertenece, pero de la que ahora sí forma parte. Y el actor ya ha demostrado que sabe reflejar sentimientos de impotencia al estar atrapado en una situación difícil. Tom Hildestom podría interpretar al búho. Hacer de manipulador e interpretar a personajes salvadores pero crueles se le da de muerte. Ups. Y bueno, os dejo un par de bonos. Y bueno, os dejo un par de bonos.